Chegué aquí en el subcampo. Esta es Cataluña, ¿correcto? Correcto. Estoy haciendo videos de Jambore y algunos padres preguntaron por sus hijos. Y tengo unos padres de España, de Islas Canarias y Málaga. ¿Sabes dónde encuentro? Bueno, no te he entendido. Tengo padres de chicos que están a procurar, pidieron para filmar a sus chicos de España. ¿Sabes dónde encuentro España? Tenemos una bandera. ¿Ahí hay una? Y no sé, habrá alguna más lejos por ahí también. Es el grupo 125 de España y las Islas Canarias. No sé dónde están. Un momento. ¿Alguna bolsona es de las Canarias? Canarias es ahí. Aquí. Aquí. El marrón. Entonces, vamos para allá. Gracias. De nada. Entonces, ya tenemos una buena pista de las Islas Canarias. Vamos ver si encuentro, así, de segunda. Yo voy a desligar aquí para leer el e-mail para hablar sobre quién está hablando con ellos. ¿Está bien? Só un minuto.